Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy su abogada de inmigración y familia, Nina Yerena. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de ciertos problemas que me encuentro constantemente en mi vida profesional. El primer problema es que las personas creen que pueden obtener toda la información si es que la buscan. Y quiero decirles que es cierto que uno puede buscar información y que va a encontrar respuestas. Ahora, depende de cómo usted busque, el buscador, sea Google, Bing, Safari, etc., le dará una cierta respuesta. Ahora, no sé si ustedes saben que si ustedes buscan una misma pregunta, sea en un computador, luego en otro ordenador o en su mismo teléfono van a obtener respuestas diferentes. ¿Y esto a qué se debe? A que los buscadores están calibrados para darle el tipo de respuesta a lo que usted busca constantemente y no necesariamente esa respuesta es la única que existe. Ahora bien, ¿usted sabe qué preguntar para obtener la información que requiere? ¿O es que se va a poner a buscar cuál aguja en un pajar hasta que encuentre toda la información? Eso le va a tomar un tiempo y un esfuerzo y no necesariamente va a lograr llegar a su meta. Tercero, buscar en YouTube es un nivel de búsqueda uno. ¿Por qué? Porque los videos tienen que ser de corta duración para poder mantener la atención de las personas y no es una explicación profunda basándose en su situación, sino generalmente se trata de conocimientos generales para que las personas lo puedan ver. Entonces, la conclusión a la que llego es, sí es cierto que usted puede buscar la información y que va a obtener una respuesta, pero usted sabe analizar esa respuesta para aplicarla a su situación. Allí viene el problema. Otro problema que encuentro es que lamentablemente muchas personas creen que el fin justifica los medios y no es así. Nunca el fin justifica los medios. Actuar con honestidad, hacer lo correcto, decir la verdad, es una decisión, es una característica de las personas que se opta por ser así. Si usted no tuvo la suerte de crecer en un ambiente o no supo lo que es vivir con honestidad porque en su casa, en su colegio, en su ciudad nos inculcó este valor, es opción suya decir que usted quiere vivir así y empezar cada día por practicar esto, por decir la verdad. El decir la verdad y hacer lo correcto quizás nos lleven a un camino más largo, pero ese camino más largo siempre será el correcto, el que le permitirá llegar a un fin, el que le permitirá obtener lo que usted desea. Cuando era pequeña siempre nos decían que el diablo hace las ollas, pero no las tapas, lo que se cocina salpica y eso pasa cuando las personas toman el camino corto, el del todo vale. Tardo o temprano lo que hacen se llega a saber y no llegan a ningún sitio. El tercer problema que encuentro constantemente es que muchas personas creen que los abogados tenemos la obligación de dar el consejo legal gratis o de dar las citas de manera gratuita, sea porque estén en tal o cual país o sea porque piensan que no pueden pagar la consulta legal y las personas son libres de tomar esta decisión. Ahora yo les pongo un ejemplo. Si un empresario quiere que su empresa funcione necesita de la materia prima, necesita del personal. Sin materia prima aún teniendo personal no puede producir lo que hace ese empresario. Con materia prima y sin personal ese empresario tampoco puede producir. Entonces para un abogado qué cosa es la materia prima es el conocimiento, los años de experiencia, el entrenamiento profundo para poder analizar la ley y aplicarla en las distintas situaciones que ocurren en la vida de las personas y poder darle una perspectiva para decirle hay esta solución o no hay solución o esperemos para hacer este camino y eso tiene un valor. Si yo diera todas las consultas gratis entonces no pudiera sostener una oficina, no pudiera pagar al personal, ellos no pudieran tener como sobrevivir ni yo tampoco. Entonces no se molesten cuando mi asistente dice si quiere una consulta privada tiene que pagar una tarifa. Esto es una cuestión tan sencilla como si usted es empleado de una compañía o si usted trabaja por su cuenta propia no esperaría usted trabajar y que no le paguen. Entonces volvemos al punto que habemos dos tipos de personas proactivas y reactivas. Proactivas son aquellas personas que toman la iniciativa cuando tienen una situación, un reto, un problema. Buscan la solución a su problema. Buscan aquella persona que tiene más experiencia para no tener que perder el tiempo para encontrar la solución a su problema. O para prevenir llegar a tener un problema. Lo que es mucho mejor es cómo pueden hacer un proceso, cómo hacer una situación sin tener que llegar a un problema y poder resolver la inquietud que tiene. Sin embargo hay el otro tipo de personas que son las reactivas, las que esperan a tener al problema, las que como no saben se van por la tangente y luego cuando llegan a un punto sin salida buscan recién la ayuda de un abogado y creen que poniendo una pregunta en youtube esperando un sí y un no del abogado o esperando que la respuesta de youtube le pueda dar la solución del problema llegan al punto en que se encuentran sin salida. Entonces díganme ustedes si ustedes son proactivos o son reactivos. Espero esa respuesta en sus comentarios para poder saber si usted es proactivo o si usted es reactivo. Si les gustó el vídeo denle like, suscríbanse al canal donde vamos a tener muy pronto novedades y síganme en instagram. En instagram estoy como inmigration and family lawyer. Siempre el nombre de la compañía aparece en la parte de abajo del vídeo. Así es que me van a buscar en instagram. Muchas gracias por su preferencia y nos vemos en un siguiente programa. Hasta pronto.